Ven, amorecito, con tu cuerpo, con tu historia Ven, amorecito, con tu vida, tus heridas Ven, amorecito, de la paz, yo te espero Ven, amorecito, que me muero hoy Libre en el alma y sola Libre en el alma y sola Ven ahora, ven, que tengo fiebre en mi sangre Ven, amorecito, que me despido con mi hambre Ven, amorecito, con tu vida, con tus sueños Ven, amorecito, que te espero hoy Libre en el alma y sola Libre en el alma y sola Uh, 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 uh Uh, 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 uh Amén. Ven ahora, ven, ven ahora, ven, 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 que me muero. Amén.